Primero que nada, sí, esto va a causar una enorme polémica, el Flowerhorn, vaya que es una enorme polémica, pero bueno, esto no es aconsejable, para nada es aconsejable, pero bueno, el Flowerhorn desde pequeño fue acostumbrado a estar en comunitario con un biólogo que me lo obsequió, pero no siempre va a funcionar, por lo que no creas que esto es algo así, sino este Flowerhorn fue creado precisamente como tipo experimento para ver si podía estar en un comunitario, aún así probablemente, son muchas probabilidades de que esto salga mal, pero bueno, vamos a hacer el intento, pero en sí, el aviso que es, es para invitarlos, si es que gustan, aparecer en el próximo video llamado Acuarios de Suscriptores, si gustan, pueden enviar el video de esta forma, primera opción, pueden subirlo a su canal de YouTube o a su plataforma de YouTube con el título Mi Acuario, para que sepa que están subiéndolo para poder verlo y para poder colocarlo en este video, la segunda opción es que pueden unirse al grupo de Facebook y ahí pueden grabar su acuario y publicarlo en el grupo de Facebook, el grupo se llama Acuarios Go, igual el link está en la descripción, hay una tercera opción también, si es que llegas a tener Instagram, también me lo puedes enviar por ahí, igualmente voy a dejar este en el comentario fijado, este mi Instagram, si es que quieres ir y enviar el video, la invitación está para desde hoy viernes hasta, está bien el miércoles, sí, hasta el miércoles 31 de marzo, así que si es que ustedes gustan, pueden subir su video, puede ser grabado solamente con los peces, si gustan aparecer también puede ser, si no gustan aparecer también es factible eso, espero y lo logren, más que nada para una unión entre, para más comunicación por así decirlo, bueno, con esto solamente sería este aviso, espero sus videos si es que quieren, así que hasta la próxima, adiós.